Welcome back to the channel, hoy voy a estar explicando cómo yo instalo este Harmony Balance que le dicen el damper de este motor DT466, no voy a entrar en deep como yo lo retiro porque retirarlo es lo más fácil, después que tú tengas la herramienta que es un puller grande, lo monta y él sale, no es algo difícil, lo importante es que tú tengas la herramienta para sacarlo ahora, para montarlo para atrás el damper, el Harmony Balance como se conozca, yo voy a explicar de la manera yo personal cómo yo lo instalo y cómo yo lo monto para atrás, enseñaré los trucos y las herramientas que utilizo para montarlo para atrás, no es complicado, es simple, fácil de montarla, así te previene dañar algún tipo de rosca o dañar el Harmony Balance cuando lo estés montando para atrás, así que stay tuned, vamos a darle a montarlo. Ok, vamos a sacar el sleeve del Harmony Balance, viene esta herramienta que se llama Mufler Adapter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...el casquillo nuevo Así es que se saca Mira como salió que fue así Asegúrense en que como mismo lo sacan Así mismo lo montan Si se fija el casquillo tiene Esto es flat Y tiene una media luna aquí Un ángulo aquí Asegúrense en que este ángulo vaya para arriba Y el flat va hacia abajo No se olviden de eso Y esto está Vamos a montar el casquillo El casquillo yo lo pongo en el horno y esto yo lo pongo en un freezer por dos o tres horas bueno, acabadito de sacarle el freezer lo dejé de un día para otro ya que esto es un metal grande este es el lock tight sleeve yo le voy a echar un poco por aquí mete el casquillo, ayuda a retenerlo esto es como un sleeve sealer seguro que lo tenga alrededor esto ayuda a que el sleeve este mucho, un poquito bueno, aquí lo tengo traído del hornón 250-300 grados está de caliente, ahora que pasa acuérdense, la parte flat que es esta, va para abajo la que está con cabe, va para arriba por ende, flip it y ahora lo agarro lo pongo aquí es esta, va para arriba pero bueno, quiero que lo haga y cómo sea cosa que esté caliente Se está calentando Lo va entrando aquí del metal Para que vaya calentando suave Vamos a dejarlo ahí Que caliente completamente Está cambiando de color Entonces con esto Esto es de 225 Con esto tú vas a saber Si ya está en 225 Lo pones por aquí Si esto se derrite Es que llegó a 225 Y fíjense, ya derritió Ya esto aquí Ya está en En 225 Vamos a ver como se derrite Mira como ya tiene la punta Ya la derritió Está rojo Y ya Ha derretido Por dentro Si miran aquí Eso que está ahí Que se ve negro Eso es De esa misma Creme o pasta Derretido Eso que ya está en 225 Ahí O más Ahora yo vengo Saco esto Lo saco Y monto rápido El crunch Y así Y así no hay que darle Martillazos De cantazo Tanto Un toque Y se va a entrar Más suave Ve jugando con él No lo vaya a romper Fuera con él Ahora A montarlo Ya la derretido Más suave No lo vaya a romper No lo vaya a romper Y así no hay que darle No lo va a romper No lo vaya a romper Gracias por ver el video. Bien importante, tornillos y spacer nuevos, eso es bien importante, les trae instrucciones y todo de cómo instalarlo, este es el que estaba puesto, las medidas de este spacer ya sobrepasaron el mínimo, por ende requiere, vaya manufacturer, que tienes que cambiar el plate cuando pasas a medida, otra cosa, este es el kit, este es el plate, y este es el kit number, 87-32-20-C92, este es el kit que tu utilizas para montarlo, para reemplazar el viejo, estos son los tornillos, llevan 120 libre torque, está caliente, saco otra vez, lo último. Ya pueden ver los tres tornillos puestos. Tengo torqueado 90 libras, los tengo torqueado 90 libras, voy a esperar un par de minutos y los voy a torquear otra vez a 100, después 110 y después 120, 120 es el máximo, a 120 foot down. mira que bonito quedó, y si vieron, suavecito con la chicharra y con la mano, lo fui metiendo, lo importante es que esté caliente y como todo, utilice las herramientas correctas. seguimos, ok, ya está torqueado a 100 libras. y se instanó midime a 200 libras, como todo, subraten Searchan. y te distraigan el puestos. Bueno ya está todo montado, ya les enseñe como yo monto el Harmony Balance, mejor conocido como el damper en estos motores DT476, lo más importante es que tengan caliente en el damper, cualquier tipo de heater se pueda calentar y llegar por lo menos a 225, 240 o 250 grados, el centro del damper te va a funcionar para poder instalarlo, es importante que lo deben calentar esas temperaturas, otra cosa es lo que yo utilizo, que es una crema, una pasta con un magic marker, eso se utiliza para la gente que suelda, para los soldadores, la soldadora tú lo utilizas para saber las temperaturas que llegó a eso que tú estás buscando, vienen diferentes colores para diferentes temperaturas, en este caso como les enseñé, el que yo estoy utilizando es de 225, el que yo estoy utilizando es de 225 y con eso yo sé que está llegando la temperatura, podemos utilizar esa pasta, como también podemos utilizar un laser de temperatura, yo me digo ya está todo montado, ahora es, voy a tirarlo a prender, a ver si quedó bien, no está desbalanceado, corre derecho, es lo más importante y que no me aliquee la bomba de aceite, ya que le monté el retenor nuevo y el slip nuevo, tienes que montar los dos, si montas, si montas el retenor sin haber cambiado el casquillo, te va a aliquear, pero mi recomendación es monten los dos nuevos, yo espero que les haya gustado el vídeo, les expliqué todo el procedimiento, si tienen preguntas, si algo es tan confuso, escríbeme debajo en la descripción, ahora mismo la cabra de prender, que está corriendo bien, que está trabajando en las posiciones, el damper está corriendo derecho, no hay liqueo hasta ahora de aceite, bueno gracias por acompañarme en este proyecto, si te gustó lo que viste, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo, en esta sección estoy en la serie de lo que es este motor, que es el proyecto que estoy bregando, de Rollback, de la Plus B International 4700, así que voy a estar subiendo más vídeos de lo que tenga que ver con este motor, así que nos vemos en el próximo proyecto.